Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal GeoJuamp, el canal de Ingeniería Civil y Geotecnia, que te enseña de forma rápida y divertida. Mi nombre es Juan Pablo y como siempre, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a mirar un tema bastante interesante en la geotecnia, que hace referencia al flujo bidimensional. Vamos a mirar un poco de la teoría, cómo entender el flujo bidimensional, cómo identificar esos parámetros importantes para su entendimiento. Y vamos a mirar algo de aplicaciones del flujo bidimensional, cómo solucionar problemas, o cuáles son las variables de salida que nos ofrecen este tipo de problemas o este tipo de flujo como tal. Así que espero que les guste el contenido del video, acompáñenme y nada, vamos a hacerlo. Muy bien, si hablamos un poco en torno al flujo, antes de entrar en materia, tenemos que recordar que el flujo de agua está basado en lo que conocemos nosotros como la ley de Darcy. Establecida como la velocidad es igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente, B igual a K por I, o entendida a partir del caudal como el caudal igual a K por I por A, el coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico por el área transversal sobre la que se produce ese flujo o ese SQ. Si hablamos como tal de flujo, tenemos que entender el flujo como un movimiento del agua o un movimiento de un fluido. En este caso, si hablamos a través del suelo, pues será el movimiento del agua a través del suelo como tal. Y este movimiento o este flujo como tal se dará debido a que se presenta dentro del material una pérdida hidráulica. Esto será un aspecto bastante importante porque la existencia del flujo, la existencia del movimiento, se basa en que existan diferencias de energía entre dos puntos de una masa de suelo. Si ustedes están interesados en ver un poco más el concepto de energía, los invito a que vayan y miren mis videos de hidrogeotécnia, mis tres primeros videos, donde expongo mucho acerca de cómo medir el coeficiente de permeabilidad y asimismo cuál es el concepto necesario para la existencia de un movimiento del agua, que no es más que la pérdida hidráulica como tal, H o delta H. En ese orden de ideas, nosotros podemos clasificar el flujo dentro de tres tipos. El flujo unidimensional, aquel en donde los vectores de velocidad son paralelos y igualmente magnitud, y en el cual se valida la hipótesis de flujo laminar. Esto es bastante importante en tanto como lo vimos o como se viese en un video previo, en el primer video de hidrogeotécnia. Bajo la hipótesis de flujo laminar, el coeficiente de permeabilidad permanece constante, digamos dentro de la curva que relaciona la velocidad con el gradiente. Si hablamos de un flujo bidimensional, este flujo bidimensional se presentará cuando los vectores de velocidad se encuentren confinados en un solo plano. Esto es lo que tradicionalmente conocemos como la condición biaxial de deformación plana, es decir, solamente nos interesa la variación dentro del plano. Hay un plano que se considera infinito, cuya longitud es infinita, en el cual no existirá como tal una variación importante de una variable o de la variable que queremos estudiar. Y asimismo, podremos decir entonces que estos vectores de velocidad sobre este plano, que se encuentran confinados en este plano, van a variar en dirección y en magnitud dentro de dicho plano. Esto tomará sentido en un instante cuando veamos una figura. Y por último, si hablársemos del flujo tridimensional, que es la condición de flujo más general, asimismo la condición más compleja de entender y la más compleja de modelar dentro de la geotecnia, este flujo se dará cuando los vectores de velocidad varíen en las tres direcciones, en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Si lo miramos a la luz de estas figuras, que son extrañas del libro de Coduto, del libro de Ingeniería Geotécnica de Coduto, un libro que les recomiendo para el estudio de la geotecnia como tal, podemos entonces ver que en el caso del flujo unidimensional, vamos a mirarlo acá, vemos cómo los vectores presentan la misma dirección y la misma magnitud, y en el caso del flujo bidimensional vemos cómo estos vectores se encuentran confinados en un plano, el cual está bien definido, y que este plano se repite sobre una longitud que puede ser infinita. En este caso, esa dirección que estaría asociada a la Y como tal no nos interesaría tanto, y solamente nos interesaría la variación en el plano XZ. En este plano XZ, entonces podremos verificar la variación de los vectores de velocidad, tanto en su dirección como en su magnitud. Así pues, esta será la condición sobre la que queramos estudiar, y sobre la que queramos entender como tal, la manera de mirar cómo es el movimiento del agua sobre el suelo como tal. Entonces, esta será para nosotros nuestra condición de estudio, y será la que, digamos, intentaremos dar a través, o explicar a través de la teoría y los ejercicios de aplicación. Vemos también en la parte de abajo el flujo tridimensional, vemos que ya los vectores varían en las tres direcciones, tanto a nivel de magnitud como a nivel de dirección. Teniendo en cuenta esto, entonces es pertinente mirar cómo podemos entender el flujo bidimensional en la práctica. Y para ello, consideremos una tabla estaca, lo que tradicionalmente conocemos en la literatura como sheet pile wall, o una pantalla de pilas, incluso desde una perspectiva distinta, a pesar de tener el mismo funcionamiento, en donde podemos evidenciar una diferencia de cabezas. Esta diferencia de cabezas la vamos a denominar delta H, y no va a ser más que lo que vamos a llamar nosotros como la pérdida hidráulica. Esto es lo que va a permitir que exista movimiento del agua y que se genere un flujo a través del suelo. La pregunta entonces, considerando esta figura, o considerando esta situación, es cómo será el recorrido del agua efectuado por el agua dentro del suelo. Para ello, entonces, miremos la figura, y vamos a ver cómo, para la situación en cuestión, donde tenemos el muro o la tabla estaca, o la pantalla de pilas, evidenciamos la existencia de una pérdida hidráulica delta H. Esta pérdida hidráulica, recuerden, y como lo vimos en los primeros videos de hidrogeotecnia, que pueden encontrar también dentro del canal, se establece a partir de la generación, o de la tener o contar con un nivel de agua en la parte más alta, o aguas arriba, o arriba del muro en tabla estaca, y un nivel de agua en la parte aguas abajo, o en la parte de abajo, o lateral derecha de lo que es este muro en tabla estaca. Esas dos diferencias de niveles van a producir entonces lo que no vamos a conocer con el nombre de diferencia de cabezas, o la pérdida como tal. De esta manera, vamos a ver entonces que el recorrido del agua, teniendo en presente que el recorrido está en función de la energía, tendrá como tal una dirección en la que el agua va desde el punto de mayor energía hacia el punto de menor energía. Este será para nosotros la zona de mayor energía mientras que esta de acá será la zona de menor energía. Así pues, si miramos en términos del movimiento del agua, vamos a ver como el agua va a bajar desde la zona de mayor energía, va a atravesar el suelo, va a bordear completamente la tabla estaca, y vamos a llegar al sitio de menor energía. Esto es lo que de alguna manera dará o tratará de entender o tratará de hacernos entender cómo es el movimiento del agua dentro del material. Para algunos, para los que se inician en el flujo, esto puede parecer una caja negra, esto puede parecer sencillamente un resultado premeditado, pero desde el punto de vista del movimiento del agua, lo que hay que entender propiamente es que el agua se mueve en función de las variaciones de energía. yendo desde zonas donde se cuentan con mayor energía a zonas con menor energía, lo que permite establecer la existencia de lo que llamamos la pérdida hidráulica. Esta figura es interesante también porque nos permite establecer dos diferentes zonas para la situación como tal. Una zona donde vamos a tener flujo descendente, que no es necesariamente unidimensional, pero sí donde el agua está bajando a través del material, vamos a tener una zona de flujo ascendente en donde el agua está subiendo a través del material y entre estas dos zonas vamos a establecer una zona de transición que puede ser en lo que sería el punto B debajo de la tabla está acá donde pasamos de flujo descendente a flujo ascendente y establecemos un pequeño tramo donde el flujo sería tipo horizontal. Es una pequeña porción pero nos permite establecer ese puente entre los flujos que estoy mencionando. Adicionalmente como lo veremos en unos instantes las líneas de color rojo que aparecen dentro de la figura y que están denominadas como las líneas de A a B y de C a D van a tener el nombre de línea equipotencial y en este caso la línea de color B de color verde delimitada por las letras B, E, C y por F, G van a ser conocidas en los problemas de flujo dimensional como líneas de flujo. Esto cobrará sentido en unos instantes cuando veamos el tema de redes de flujo pero por lo pronto esto es lo que hay que saber o lo que habría que tener en cuenta a la hora de mirar el movimiento del agua a través del suelo. Teniendo en cuenta esto y que vamos a tratar con problemas de flujo en dos dimensiones nuestra intención pasa por resolver la ecuación de la ley de Darcyn. Sin embargo para el caso de flujo en dos dimensiones esta no puede ser solucionada de forma directa en tanto el gradiente y el área varían con el régimen a lo largo de todo el flujo. De esta manera es necesario incorporar la ecuación de Laplace para poder dar solución al problema de flujo bidimensional. y así pues una manera de verlo es considerando la existencia de un elemento A como lo podemos ver en la figura inferior una presa de tierra con filtro chimenea colocada en posición semivertical esta figura es bastante común la pueden encontrar en el libro de Terzaghi Peck un libro bastante bueno en el tema de geotecnia y podemos ver entonces que el elemento A se encuentra por debajo de lo que vamos a llamar en presas de tierra la línea superior de flujo que no es más que una proyección del nivel freático dentro del cuerpo de tierra como tal dentro del cuerpo de suelo como tal pero que va a estar sometido a una condición de flujo es decir esta línea superior de flujo va a ser un NAF en movimiento va a ser un NAF sometido a flujo va a ser un NAF que responde a una diferencia de cabezas a una pérdida hidráulica como tal si hablamos entonces de ese elemento A y hacemos un zoom para ese elemento podemos entonces irnos a esto que está acá contamos con nuestro elemento A y sobre este elemento A vamos a asumir los siguientes puntos o las siguientes premisas vamos a decir en primer lugar que la ley de Darcy es válida para todo el elemento vamos a decir que el suelo se encuentra completamente saturado esto es fácil de ver en tanto el elemento A se encuentra por debajo de la línea superior de flujo o de este NAF variable vamos a decir que el tamaño del elemento A permanece constante es decir no hay expansión o contracción del elemento y por lo tanto para el elemento en cuestión vamos a tener que la distancia de X y la distancia de Z del elemento van a seguir siendo las mismas a lo largo de la solución del problema y por último vamos a decir en una condición muy elemental y muy básica a fin de entender el problema de flujo en dos dimensiones que el suelo es homogéneo e isotrópico y esto no tendrá más es otra manera de decir que el coeficiente de permeabilidad permanece constante y es igual en todas las direcciones esto no es necesariamente cierto como lo veíamos en uno de los videos de hidrogeotécnica en el tercer video de hidrogeotécnica veíamos como cuáles eran esos factores que afectaban la permeabilidad el coeficiente de permeabilidad y sabemos de la existencia de la anisotropía donde podemos contar con lo que llamamos la relación de anisotropía el KY sobre el KX y vemos que hay una diferencia entre las direcciones de la permeabilidad y asimismo en la magnitud para este caso vamos a asumir que la K es la misma sobre todas las direcciones y asimismo que sobre este elemento podemos aplicar ley de continuidad en otras palabras que el caudal que entra sobre el elemento es igual al caudal que sale el elemento si miramos el elemento en cuestión vamos a ver entonces como sobre el elemento contamos con la entrada o la existencia de dos velocidades una velocidad asociada al eje al eje Z y una velocidad asociada al eje X esas son velocidades de entradas al elemento y vemos como una vez salimos del elemento hay un cambio sobre esa velocidad que en este caso está expresado como una suma pero el cambio como tal el cambio de la velocidad puede inducir o puede dar como tal un negativo es decir puede darse un cambio de la velocidad sobre el elemento en tanto puede haber cambios cambios de material o cambios como tal sobre el gradiente como lo vamos a ver en unos instantes si eso es así y consideramos entonces la ley de continuidad podemos entonces expresar o dar cuenta del caudal que entra y el caudal que sale sobre el elemento nótese como contamos en el caso del caudal que entra o que este es igual al valor de la velocidad recuerde que en el caso de caudal la ecuación de caudal es igual a velocidad por área como tal entonces vamos a tener que lo que entra sobre el elemento hace referencia a la componente de velocidad en x y la componente de velocidad en z y que cuando multiplicamos el valor de la x por el área sobre la que atraviesa el flujo como tal que en este caso tenemos un dz mírelo acá tenemos la x atravesando un dz tenemos la z atravesando un dx cuando consideramos el efecto de la dz por una l y en el caso de la dx por un valor de l esas multiplicaciones o esos productos van a dar cuenta del área como tal sobre la cual se proyecta la velocidad en cada una de las direcciones el hecho de que exista un parámetro n y que hace referencia a la porosidad está relacionado como tal con el hecho de considerar lo que llamamos la componente o la velocidad de infiltración entendida como la velocidad de descarga sobre la porosidad y esta velocidad pues no será más que la velocidad de descarga que está involucrada dentro de la ecuación de caudal así pues entonces la presencia de esa n o de esa porosidad está en relación a considerar la componente de infiltración dentro del suelo si aplicamos la continuidad con el caudal que entra con la ecuación que vemos y el caudal que sale entendida la velocidad como la velocidad de entrada más el cambio que se da en cada una de las direcciones podemos entonces aplicando ley de continuidad obtener la expresión que estamos viendo en este cuadro azul y que es la ecuación de Laplace o la solución de la ecuación de Laplace en términos de velocidad para el flujo bidimensional lo cual digamos desde entendida como lo vemos allí implica que cualquier cambio en la velocidad en la dirección x será compensado por una componente opuesta e igual en la dirección z en otras palabras habrá o existirá dentro del caso del flujo bidimensional una compensación de velocidades en sentido x y en sentido z entre sí y los cambios de esas direcciones o de las velocidades asociadas a esas direcciones nos va a dar un valor de cero dentro de la suma de la ecuación si seguimos proyectando sobre esa ecuación y tenemos entonces en cuenta ahora la componente de velocidad de infiltración como se los acabo de mencionar b es igual a k por i sobre n esa es la velocidad de infiltración podemos entonces asociar una velocidad en sentido x y una velocidad en sentido y entendidas como el cambio en este caso de la pérdida o del gradiente de la pérdida en términos de las posiciones vemos que k y n recuerden que k es constante lo mismo la porosidad saldrían como tal de la derivada y lo único que tendríamos nosotros sería la variación del gradiente en función de las diferentes posiciones de esta manera este gradiente hablará o traerá colación el cambio de la pérdida en cada una de las direcciones y una vez digamos obtenida esta ecuación y reemplazada sobre la expresión anterior en términos de velocidad podemos entonces encontrar lo que sería la ecuación de la plaza para el flujo dimensional entendida como la derivada la doble derivada en parcial de la pérdida en sentido x más la derivada doble en sentido parcial o en términos parciales de la pérdida en sentido z esta será para nosotros la ecuación del flujo dimensional como vemos entonces de acuerdo a lo que aparece allí nuestra intención pasa desde el punto de vista del flujo dimensional y de la ecuación es resolver para la energía obtener una solución para la pérdida como tal recuerde que nuestra intención de hablar de pérdida o hablar de una pérdida hidráulica como tal es lo que produce el movimiento la existencia de esto es lo que produce el flujo entonces nuestra intención pasa por obtener la idea o una cuantificación de la pérdida tanto en sentido x como en sentido z si lo miráramos en el caso del flujo tridimensional y para una condición donde la permeabilidad es constante en todas las direcciones podríamos ver entonces que la pérdida variará en sentido de las tres direcciones a x y z que colocamos al principio que mencionamos al principio dentro de lo que sería el tipo de flujo tridimensional como tal lo anterior conocido como la ecuación de la plaza para el flujo bidimensional implicará a la hora de solucionarla definir de manera clara como es el caso de todas las ecuaciones diferenciales definir condiciones de frontera estas condiciones de frontera el establecimiento de las mismas puede llegar a ser un proceso complejo puede llegar a ser un proceso difícil y en el caso de los problemas de flujo puede darse solamente para casos simples y casos que no tienen muchas representatividades de lo práctico en ese orden de ideas y desde el punto de vista de la geotecnia se propicia entonces el uso de dos tipos de solución una solución de tipo manual conocida como las redes de flujo y que es algo a lo que similar a lo que se encuentra en la figura de la parte inferior una red de flujo dentro de la presa de tierra se le conoce como red porque hablamos de esta zona de acá dispuesta como en una zona de red como en un entramado como tal esto va a ser para nosotros una solución manual de la ecuación de la plan y vamos a tener también soluciones de tipo numérico que dan referencia a soluciones de diferencias finitas y a soluciones de elementos finitos como lo vamos a ver en una pequeña parte de este video al final estas soluciones de elementos finitos a ser a tema de un video de un próximo video de geotecnia y espero obviamente que podamos trabajar con ellos y darles un mayor entendimiento como tal entonces nuestra intención pasa por resolver el problema de algunas de estas dos maneras y como parte de lo que queremos expresar o que queremos mostrar dentro de este video es enfocarnos como tal en lo que llamamos las redes de flujo el problema de las redes de flujo recuerden chicos que si les está gustando este video no olviden darle like irme dejando sus comentarios estaré muy pendientes de resolverlos ya saben que me interesa mucho que ustedes aprendan y que estén preguntando en todo momento para que el proceso de aprendizaje sea mucho mejor para ustedes si hablamos como tal de las redes de flujo podemos decir que estas son una solución gráfica al problema de flujo en dos dimensiones y que como tal estas se basan en dos funciones matemáticas una función que vamos a conocer con el nombre de potencial la función potencial denotada con la letra griega phi en mayúscula y una función de flujo denotada con la letra psi también en mayúscula que proviene del griego si lo miráramos a la luz de la figura que les estoy mostrando en pantalla podríamos entonces ver que contamos con la existencia de tres en este caso líneas que vamos a llamar equipotenciales o que responden a una función potencial y que son líneas que van a tener la misma energía o la misma h como tal o la misma pérdida como tal en este caso vemos la existencia de un phi menos uno un phi y un phi más uno contamos con tres líneas equipotenciales y estas líneas equipotenciales recuerden van a tener la misma energía o la misma pérdida como tal vamos a ver también que contamos con la presencia de tres líneas de flujo o asociadas a la función flujo psi menos uno psi y psi más uno y que van a ser referencia a lo que vamos a llamar nosotros como las líneas de flujo y que son aquellas que definen la trayectoria del agua como tal un aspecto bien interesante en cuanto a la solución dada por las redes de flujo y que fue algo que fue explicado inicialmente por Forsheimer en 1917 es que las líneas equipotenciales y de flujo son ortogonales entre sí esto querrá decir que entre líneas de flujo y entre líneas equipotenciales vamos a guardar ortogonalidad y vamos a tener siempre como tal una medida aproximada de 90 grados entre sí esto será un aspecto fundamental a la hora de dibujar las redes de flujo y permitirá verificar el estado de una red de flujo para saber si el problema como tal es solucionable o no o si tenemos certeza como tal de que la respuesta que obtengamos a partir de un problema de red de flujo es bueno o no de esta manera entonces si contamos con esta primera definición podemos irnos al problema como tal que se muestra en pantalla tenemos una presa de concreto y tenemos una fundación un estrato permeable que es el material de fundación de dicha presa y por debajo de este estrato permeable contamos con la existencia de un estrato impermeable vamos a ver entonces una vez más que contamos con la presencia de un nivel de agua aguas arriba de la presa un nivel de agua en la parte baja o aguas abajo de la presa y que la diferencia entre esos dos niveles nos permite establecer como tal una pérdida hidráulica una pérdida de energía y que es sencillamente lo que va a producir para nosotros el flujo recuerden que con base en la definición que les di al comienzo existirá flujo cuando haya pérdida y el movimiento del agua se dará desde el lugar de mayor energía hacia el lugar de menor energía en este caso vamos a tener que este será para nosotros nuestro lugar de mayor energía y este será para nosotros nuestro lugar de menor energía por lo tanto el agua irá de la izquierda hacia la derecha siguiendo la definición que vimos al principio de este video vemos entonces para este problema o podemos observar que contamos con la presencia de cinco líneas de flujo que vamos a enumerar acá si uno si dos si tres si cuatro y si cinco esto nos dará cinco líneas de flujo para nuestro problema y vamos a ver también que contamos con la presencia de trece líneas equipotenciales y uno fi dos fi tres fi cuatro hasta una línea final que vamos a denominar fi tres este será para nosotros el conteo de las líneas de flujo y el conteo de las líneas equipotenciales y podemos entonces a la luz de las definiciones que encontramos acá verificar lo siguiente que entre las líneas de flujo vamos a generar lo que lo que vamos a conocer con el nombre de canales de flujo o flow tubes como lo pueden encontrar en la literatura y que en las líneas equipotenciales vamos a contar con un valor de una pérdida delta h pequeñita y que esa pérdida es la que se da entre líneas equipotenciales es decir entre entre una línea y otra vamos a tener como tal un valor de delta h pequeñito y que la sumatoria de esos delta h pequeños es lo que me va a dar a mí el valor del delta h total que no es más que la pérdida generalizada para todo el problema este va a ser para nosotros como tal una manera de entender el problema y asimismo desde el punto de vista de las líneas equipotenciales vale la pena mencionar un aspecto importante a la luz de la existencia de los piezómetros que se ven en pantalla si lo miráramos y quisiéramos entender mucho más sobre el valor de esa pérdida de este delta h pequeño ese delta h sub i podemos entonces mirar la colocación de los piezómetros a b y c vamos a ver entonces como el piezómetro a se encuentra instalado sobre se encuentra instalado sobre la línea equipotencial 1 vamos a ver como el piezómetro b se encuentra instalado sobre la línea equipotencial 2 y vamos a ver como el piezómetro c se encuentra instalado sobre la línea equipotencial 3 si miráramos en términos de los niveles de agua vamos a ver que en el caso del piezómetro a este nivel de agua que se marca allí es correspondiente al nivel del embalse en la parte superior vamos a ver como en el piezómetro b este nivel de agua ha bajado relativamente o una distancia considerable y que en este caso vamos a llamar delta h pequeño y vamos a ver como entre b y c es decir entre la línea equipotencial 2 y la línea equipotencial 3 vamos también a evidenciar un cambio en los niveles piezométricos y que ese cambio no va a ser más que el delta h pequeño que tenemos acá vemos entonces que cuando se da una diferencia entre líneas equipotenciales o en otras palabras cuando yo paso de un piezómetro a otro piezómetro es decir cuando yo me muevo de una línea equipotencial hacia otra en este caso me muevo de la línea equipotencial 1 a la línea equipotencial 2 voy a tener como tal la existencia de una pérdida hidráulica pequeña si me muevo de la línea equipotencial 2 hacia la línea equipotencial 3 es decir me muevo del piezómetro b al piezómetro c voy a ver entonces también como experimento una pérdida hidráulica delta h pequeña esto quiere decir que entre líneas equipotenciales se genera como tal una pérdida pequeña y que esa pérdida pequeña será un aspecto fundamental a la hora de poder resolver los problemas de flujo como tal si lo miráramos a la luz de los piezómetros d e y f vamos a ver como los piezómetros d o el piezómetro d el piezómetro e y el piezómetro f se encuentran instalados en la línea equipotencial 12 vamos a ver entonces que desde el punto de vista de la definición dado que los piezómetros se encuentran en la misma línea equipotencial todos deberían estar marcando la misma energía o el mismo nivel piezométrico y por lo tanto podríamos decir que entre estos piezómetros no hay pérdida en tanto se encuentran instalados sobre la misma línea equipotencial ahora si yo quisiera valorar la existencia de una pérdida entre la línea equipotencial 12 y la línea equipotencial 13 podría ver entonces cómo existe una diferencia de nivel entre la línea equipotencial 12 y la línea equipotencial 13 y vería entonces cómo esta diferencia de nivel no sería más que mi delta h pequeño el mismo que me di en la parte superior para los piezómetros A B y C este es un aspecto fundamental a la hora de entender las redes de flujo entender la función equipotencial la línea equipotencial y en complemento de esto podemos ver entonces que una manera de movernos a lo largo de las equipotenciales no es más que a través de lo que nosotros llamaremos las líneas de flujo de esa manera para poder nosotros entender la existencia de una pérdida de energía la mejor manera de hacerlo es moviéndonos sobre la línea de flujo y verificando que entre equipotencial equipotencial se genera una pérdida delta h pequeña adicional a esto que está ahí en aras de poder trabajar con los problemas de flujo y poder trabajar con la red de flujo es importante definir dos variables adicionales para el problema de las redes de flujo y que vamos a conocer como NF y NE y que van a ser para nosotros el número de canales de flujo y el número de pérdidas de equipotencial respectivamente de acuerdo a lo que aparece en pantalla el número de canales de flujo NF estará definido como el número de líneas de flujo menos uno para todo nuestro problema y el número de pérdidas de equipotencial NE estará definido como el número de líneas equipotenciales menos uno de esta manera si definimos estas cantidades y específicamente la última que sería el NE o el número de pérdidas de equipotencial podemos entrar a definir entonces lo que sería la pérdida entre líneas equipotenciales o el delta H chiquito como me gusta llamarlo a mí que va a ser igual al delta H grande a este delta H de todo el problema dividido sobre el número de pérdidas de equipotencial si lo miráramos a la luz de este problema y lo colocáramos acá y quisiéramos definir para nosotros el número de canales de flujo este número de canales de flujo sería igual al número de líneas de flujo que en este caso son cinco menos uno y esto daría como tal cuatro canales de flujo podemos verlos acá un canal de flujo dos canales de flujo tres canales de flujo y cuatro canales de flujo es decir por esos canales van a ir todos los vectores de velocidad en los que va a existir una variación de velocidad y de magnitud como tal perdón y de dirección si lo miráramos a la luz de LNE que es el número de pérdidas de equipotencial este va a estar dado como el número de líneas equipotenciales en este caso son trece menos uno y vamos a tener como tal un total de doce pérdidas de equipotencial esto que quiere decir que si sacamos de la ecuación la línea equipotencial uno vamos a tener para nuestro flujo o para nuestro problema doce pérdidas de equipotencial entendidas como o contadas a partir de la primer caída de equipotencial o de la equipotencial número dos uno dos tres cuatro cinco seis ocho nueve diez once y doce caídas de equipotencial esos valores de NF y NE serán sumamente importantes a la hora de resolver los problemas de flujo y vamos a encontrar en la literatura que existirá o que vamos a contar con la existencia de la relación NF sobre NE conocida también como el factor de forma que es una relación que se da entre el número de canales de flujo sobre el número de pérdidas y que dependiendo de la red de flujo de qué tan precisa o de qué tan discreta puede ser no debería exhibir una gran variación entre magnitud es decir si contamos con una red de flujo que cuenta con pocos canales y con pocas pérdidas este factor de forma tendería a ser el mismo si hablásemos de una red de flujo que tuviese muchos canales de flujo y muchas pérdidas de equipotencial es decir el factor de forma debería permanecer constante independiente de la red de flujo que esté dibujando para un mismo problema eso será un aspecto importante porque a través del factor de forma nosotros podemos controlar qué tan buena es nuestra red de flujo y podemos decir o podremos llegar a decir si nuestro problema tiene respuestas válidas y respuestas que son acertadas o no teniendo en cuenta lo anterior nosotros podemos entrar a definir lo que vamos a llamar a los tipos de frontera en problemas de flujo un problema bastante común como el que estábamos viendo como es el caso de una presa de concreto podemos entonces identificar dos tipos de frontera una frontera asociada a las líneas equipotenciales y una frontera asociada a las líneas de flujo vamos a ver entonces en el problema como tal como la línea la línea AB y la línea CD van a representar para nosotros unas fronteras donde de línea equipotencial mientras que en el caso de la línea BC y de la línea F vamos a tener como tal unas fronteras de línea de flujo o asociadas a línea de flujo esto es un problema bastante común en la práctica en lo que sería la ingeniería de precios o en la hidrogeotecnia y donde podemos entonces indicar que todas las fronteras serán conocidas dentro del problema y que también en la práctica podría llamarse un problema de flujo confinado si lo miráramos a la luz de una presa de tierra vamos a ver entonces como la línea AB y la línea CD van a representar una frontera de línea equipotencial mientras que la línea BC y la línea AC van a representar una frontera de línea de flujo podemos ver acá como en el caso de la línea BC esta es la que inicialmente conocimos como la línea superior de flujo es decir es la línea máxima sobre la cual se produce movimiento del agua sería recuerden como un NAF sometido a una pérdida hidráulica y podemos ver también como en el caso de la línea CD contamos con la presencia de un dren colector que en la práctica puede ser también un manto drenante el uso de un manhole como tal o algo que nos permita dar cuenta del valor de la energía justo o aguas abajo de la presa como tal si lo miráramos en términos del muro de la tablet stack o de la pantalla en pilas como lo vimos en el ejemplo al comienzo vamos a ver entonces que la línea AB y la línea CD representan fronteras de línea equipotencial mientras que la línea BEC y la línea FG representan frontera de línea de flujo recuerden que la línea de flujo hace referencia a el movimiento del agua el movimiento que sigue el agua a través del problema como tal vamos a ver entonces para el caso de este problema que esta que tenemos acá es una línea de flujo porque representa el movimiento del agua recuerde que esta línea de flujo es perpendicular a las líneas equipotenciales vamos a ver acá cómo se generan esa ortogonalidad entre las entre las líneas equipotenciales y la línea de flujo y vamos a ver y vamos a ver cómo la línea BEC hace referencia a una línea de movimiento del agua usted va a decir pero es posible que las gotas de agua vayan pegadas sobre la tabla estaca si es posible al menos desde el punto de vista de la solución representa una frontera y es lo que permite para nosotros poder dar solución a un problema de flujo en dos dimensiones para una pila o muro en pilas o una tabla estaca como tal esas serán entonces para nosotros los tipos de frontera a la luz del establecimiento de los tipos de problema entonces podemos entender esas fronteras desde dos puntos de vista de dos tipificaciones las fronteras cuando todas están claramente definidas lo que nos permite definir el problema o conocerlo con el nombre de flujo confinado y en el caso de que las fronteras no estén claramente definidas podemos hablar de una tipificación o un tipo de problema de flujo no confinado este tipo de flujo en relación a las fronteras cuando combinado con una variación del régimen de agua en el tiempo es decir hablar de la presencia de un régimen permanente o de un flujo permanente o establecido o hablar de la presencia o de la existencia más bien de un flujo transitorio o no establecido o incluso de un régimen no permanente permite entonces dar cuenta de lo que sería la matriz para resolución o desolución de los tipos de problemas de flujo veríamos entonces en este caso que el problema más sencillo sería para nosotros el flujo confinado y el flujo permanente es decir cuando no se tienen variaciones de caudal en el tiempo este sería para nosotros el problema más sencillo uno de los problemas más fáciles de abordar y de solucionar y veríamos como en el caso de flujo no confinado es decir aquel donde todas las fronteras están definidas claramente y donde contamos en el caso de un flujo transitorio no establecido es decir cuando tenemos variaciones de caudal en el tiempo y por ende lo cual repercutirá en variaciones de la presión de poros en el tiempo y de la saturación esto generará un problema de alta complejidad y como tal puede ser manualmente puede ser difícil de solucionar por lo que aquí vamos a requerir del uso de software de elementos finitos o software de diferencias finitas para dar cuenta de la solución de nuestro problema como tal lo anterior desde el punto de vista manual se enmarca dentro o la red de flujo estará asociada a diferentes procedimientos para poder hacer el trazo de la misma estos procedimientos son fácilmente encontrables en la literatura les puedo recomendar dos libros el libro de ingeniería geotécnica de coduto y pueden encontrar una digamos un proceso o una un procedimiento quizás un poco más explicado que como lo aparece acá sin embargo este es bastante bueno a la luz de lo que se encuentra en la literatura y podrían verificar también en el libro de redes de flujo de Sedergren que es un libro relativamente viejo ya de los años 80 pero es un libro bastante bueno para el trazo de redes de flujo es un clásico de la hidrogeotécnia y que les permitiría a ustedes dar cuenta o entender mucho más sobre la manera en que se debe trazar una red de flujo como tal aquí van a poder ver entonces los procedimientos o el procedimiento como tal los pasos del procedimiento un aspecto importante es siempre dibujar a escala propiedad un problema de flujo esto es fundamental a la hora de resolver a la hora de resolver un problema segundo definir de forma muy clara las condiciones de frontera recuerden que propiciamos el establecimiento de problemas de flujo confinado pero si tenemos condiciones de flujo no confinada pues la idea es poder reducir eso al máximo revisar la solución de las redes de flujo presentes en la bibliografía esto tomará más sentido a la hora de realizar ejercicios como lo podremos ver en otro vídeo y un aspecto que es fundamental a la hora de entender o poder empezar a realizar las redes de flujo es trazar las líneas equipotenciales de flujo siempre seleccionando un valor entero para el número de canales de flujo esto es una mención esto parece más fácil desde el procedimiento pero es algo que puede tomar un poco de tiempo y especialmente cuando se aborda por la primera vez y cuando cuando se trata de entregar una red de flujo aquí un aspecto que es importante es verificar muy bien el paso 4-5 que es el de trazar círculos concéntricos al cuadrado a un cuadrado que se hace para verificar que la relación o las distancias que hay entre líneas equipotenciales y entre líneas de flujo es la misma ya en un instante les voy a mostrar esto y por último mi gran paso o el último gran paso en recomendación de otro gran profesor que me acompaña hace mucho en esta carrera que siempre nos decía tenga buen borrador y mucha paciencia esto se trata de eso las redes de flujo de forma manual son un proceso pueden tomar bastante tiempo y generalmente de primerazo o a la primera vez son redes de flujo que no quedan tan bonitas y que no son tan exactas a la hora de determinar una respuesta si la miráramos a la luz del paso 4-5 en términos del procedimiento esto es lo que yo les decía y esta como tal es nuestra red definida por la presencia de estas tres líneas equipotenciales y estas tres líneas de flujo es importante entonces verificar que los cuadrados que se formen dentro de la red sean lo suficientemente iguales de manera tal que cuando queramos hacer círculos estos sean concéntricos sobre los cuadrados de dicha red y esto implicará que la relación que exista entre el delta e que es la distancia que hay entre líneas equipotenciales y la relación que exista o el valor de delta s que es la distancia que hay entre líneas de flujo sea aproximadamente de 1 de manera tal que nuestros círculos sean concéntricos que nuestra red sea lo más perfecta posible y que como tal la respuesta que vayamos a obtener sea lo suficientemente acertada de cara a las condiciones del problema una vez más esto es un aspecto que se verifica a nivel manual a nivel de dibujo pero que nos permiten tener control sobre el problema y nos permite como tal dar una buena respuesta a la luz de lo que queremos así pues entonces teniendo en cuenta lo anterior podemos llegar a las aplicaciones de las redes de flujo y mirar como tal la utilidad de nuestras redes una primera utilidad una primera aplicación que es importante mencionar es lo que vamos a llamar el cálculo de los caudales de infiltración o del caudal de infiltración que es una medida que está en función de LNE que es el número de K10 de equipotencial que definimos previamente y LNF el número de canales de flujo que también lo vimos hace algunos instantes si consideramos la existencia de caudal a través de uno de los canales de flujo podemos entonces encontrar que teniendo presente las ecuaciones que están allí las áreas de los elementos y el la pérdida que se da entre líneas equipotenciales podemos verificar entonces que el valor del caudal de infiltración será igual al valor del coeficiente de permeabilidad por el delta H nótese que este es el delta H grande el delta H grandote que les les mencionaba al principio es el delta H grandote esto ha quedado bastante feo es el delta H grandote que estaba al principio recuerden que nosotros contamos con un delta H pequeño es igual al delta H grande sobre el número de caídas de equipotencial este es el delta H grande y vamos a tener entonces que este el caudal de infiltración es función de este delta H grande el coeficiente de permeabilidad y el NF sobre el NE que es lo que nosotros llamábamos por allá cuando vimos el vimos el establecimiento de las pérdidas de equipotencial el factor de forma como tal NF sobre NE si somos capaces de conocer algunas de esas o cada una de esas de esas variables podemos entonces determinar como tal el caudal de infiltración que pasa sobre un problema como tal esto será objeto de estudio de otro video donde podamos donde veremos un ejercicio que nos permitirá entender mucho más esta aplicación como tal una segunda aplicación bastante interesante es la referida al cálculo de la supresión entendía la supresión como una fuerza lo vamos a mirar una fuerza que va a estar denominada con la letra U mayúscula esta supresión estará en función de la cabeza de presión que se va a dar sobre la base de una presa como tal si consideramos el problema como tal que estamos viendo en pantalla nuestra intención pasa por obtener el valor de la supresión sobre la base de la presa esa es nuestra intención entonces si consideramos un elemento I para ese elemento I es posible conocer el valor de la cabeza total aquí lo llamo H I esta H es correspondiente a la cabeza total esa cabeza total será función de phi 1 que es la primera línea equipotencial el valor de la energía asociada a esa línea phi 1 menos el valor de la pérdida pequeñita el delta H chiquito por el número de pérdidas de equipotencial hasta el punto I como podemos ver en el caso del punto I contamos con 1 2 3 4 5 6 líneas equipotenciales si quisiéramos determinar el valor del NEI tendríamos que considerar este 6 menos 1 porque recuerden que la definición de N siempre hace referencia al número de equipotenciales menos 1 como tal entonces tendríamos 1 2 3 4 5 caídas de equipotencial hasta el punto I y eso nos permitiría hallar a nosotros el valor de la cabeza total sobre el punto I si conocemos el valor de la cabeza total y establecemos como tal un nivel de referencia para nuestro problema y que en este caso lo conozco acá a partir de este nivel de referencia yo puedo realizar la medida de un ZI o de una cabeza de posición de un HZ y conociendo como tal el valor del H total determinado a partir de la variación de la energía y conociendo como tal una HZ determinada a partir de la existencia de un nivel de referencia yo puedo conocer como tal el valor de la cabeza de presión para el punto I cuando yo multiplico este valor de la cabeza de presión por el gamma del agua sencillamente voy a obtener un valor de presión de poros de esta manera si mi intención pasase por determinar entonces el valor de la supresión lo que yo tendría que hacer simple y llanamente sería determinar para diferentes puntos como los que están asociados a las líneas equipotenciales y como están asociados también al fin y al comienzo de la base de la presa mi intención pasaría por determinar el diagrama de presión de poros para la base de la presa como tal y para los diferentes puntos si yo integrara o determinara el área de este diagrama de presión de poros yo obtendría como tal una U y esta U no es más que la supresión que es una fuerza que va a estar aplicada sobre la base de la presa y que va a ser importante a la hora de determinar el equilibrio del cuerpo libre o del cuerpo rígido como tal de cara a la estabilidad de la presa misma dentro de dentro de un diseño como tal de presa o un diseño como tal de ingeniería asociada en la ingeniería de presas eso será entonces el cálculo de la supresión recuerden una fuerza una U mayúscula entendida como la integral o el área del diagrama de presiones por debajo de la base de la presa y por último podría entonces como una tercera aplicación verificar el cálculo de la resistencia al corte este cálculo de la resistencia al corte va a estar dado en función también de la presión de poros y estará asociado como tal a la existencia de una superficie de falla que puede ser predeterminada o no o que puede estar asociada a un centro que es conocido y sobre la cual me interesa o nos interesa determinar el valor el valor de la presión de poros sobre la base de esa superficie de falla recuerden recuerden que esta superficie de falla puede dividirse entre dovelas o podemos aplicar un método de dovelas y nuestra intención pasaría por determinar el valor de la presión de poros en la base de la superficie de falla a fin de obtener una indicación o un indicativo de la resistencia al corte de material de esta manera si definimos la resistencia al corte como tau igual a sigma prima tangente de phi más la cohesión esto que está acá es el esfuerzo efectivo sigma menos u esta u puede expresarse como el valor de la cabeza de presión por el gamma del agua y ese valor de hp como lo vimos previamente puede determinarse como el valor de la cabeza total menos el valor de la cabeza de posición esta cabeza total es la que será función de las pérdidas del delta h chiquito y de la primera línea equipotencial y esta es la que como tal vamos a determinar en función de la variación de la energía a través de la red de flujo si tenemos entonces la presión de poros podemos venir entonces a reemplazar en el esfuerzo efectivo y finalmente tener un indicativo de la resistencia al corte a lo largo de la superficie de falla un aspecto un aspecto que yo les menciono acá es que los parámetros de resistencia desde el punto de vista de la estabilidad ya no desde el flujo podrán ser totales efectivos dependiendo si tenemos una condición de drenaje apta o muy buena o muy rápida o muy lenta para el caso del suelo o si tenemos como tal también una condición a corto plazo o una condición a largo plazo para la presa y que va a estar muy asociada a la manera en que se disipa el exceso de presión de poros sobre la presa y a la manera o la rapidez con la que se aplica el esfuerzo desviador como tal sobre el material este entonces será también una aplicación una tercera aplicación bastante útil de las redes de flujo que nos permitirá dar cuenta entonces de cómo podemos a través de la solución de un problema de redes a utilizarlo sobre diferentes aplicaciones de la geotecnia como tal lo anterior entonces hace referencia a las soluciones de tipo manual que pueden verse complementadas entonces con los modelos de flujo en dos dimensiones y que utilizan como tal la ayuda de software de elementos finitos o análisis de elementos finitos FFA Final Element Analyzer análisis de elementos finitos y que de alguna manera o que sencillamente permiten establecer o mostrar o montar como tal problemas de este tipo problemas como el caso de una presa problemas como el caso de una taguía o de una pantalla en pilas o de una de una tabla estaca definir como tal un problema de flujo en dos dimensiones en este caso en el plano XZ en donde en el plano Y pues tenemos una longitud donde no hay variación como tal del plano XZ y que por lo tanto el valor o el cambio en la pérdida en ese sentido es igual a cero esto va muy de la mano con este tipo de problemas aquí podemos ver la existencia de los círculos concéntricos como les estaba diciendo previamente a la hora de verificar un proceso de red de flujo esta es una muy buena red de flujo en tanto si yo quisiera realizar un círculo concéntrico sobre este elemento ese círculo tendría una relación delta E sobre delta S muy cercana a 1 es lo que propiciamos es lo que buscamos dentro de la red de flujo que esta se encuentre en un estado bastante bueno y sobre este tipo de problemas entonces podríamos a la luz de considerar unos datos de entrada como pueden ser el K en condición saturada y el gamma saturado del suelo para el estrato permeable verificar diferentes preguntas que hacen parte de las aplicaciones como son cuánto vale el caudal de infiltración cuánto vale el gradiente hidráulico de la salida es posible que se presente una situación donde haya ebullición de arena en el caso de que consideremos una zona de flujo ascendente cuál será el factor de seguridad para esta condición esto como tal será tema de otro video donde veremos la solución de este problema como tal para poder entender las diferentes aplicaciones que mencionamos acá y que sencillamente desde el punto de vista del software puede entonces entregar como tal una figura como la que se muestra en pantalla en donde fácilmente podemos definir nuestras condiciones de frontera para el caso de nuestro problema condiciones de frontera conocidas que hacen referencia a energía como tal y sobre las cuales entonces podemos verificar la existencia de un flujo estas líneas de color azul son nuestras líneas de flujo y estas líneas o estos contornos serían precisamente lo que vamos a llamar nosotros líneas de cabeza total total head o como tal líneas equipotenciales o zonas de equipotencial donde vamos a tener como tal asociada una pérdida de alta H pequeñita este es como tal el tipo de problemas a los que nos veremos enfrentados esto es como tal la solución de un problema de flujo en dos dimensiones y es nuestra intención entonces entender como tal las variables y el fundamento como tal o la teoría que controla este tipo de flujo como tal recuerden que es muy importante siempre el establecimiento de una pérdida hidráulica grande del establecimiento de una pérdida hidráulica chiquita un delta H chiquito que es función del número de caídas de equipotencial que si queremos determinar el caudal de infiltración es necesario hablar del número de canales de flujo y que es muy importante una vez teniendo todas esas variables poder aplicar o poder verificar que nuestra red de flujo se encuentra bien dibujada que los círculos son concéntricos que la red está controlada que tiene un buen factor de forma y que los resultados o que las respuestas que vamos a obtener dentro de nuestra red de flujo van a ser acertadas y van a ser verificables a la luz de lo que nos puede mostrar un modelo en dos dimensiones en elementos finitos como el que se ve en pantalla ok chicos espero les haya gustado este video recuerden que la geotecnia siempre puede ser fácil y divertida a pesar de los temas tan complejos que se pueden mostrar en ocasiones ya saben que si les gustó el contenido del video no olviden darle like no olviden también dejarme sus comentarios debajo de la descripción del video siempre los estoy leyendo siempre estoy tratando de responder todas sus inquietudes así que no olviden darse una pasada por el video dejarme sus comentarios e ir a los otros videos también para que sigan complementando mucho más de este fantástico mundo de la geotecnia y de la mecánica de suelos recuerden que mi nombre es Juan Pablo como siempre estoy muy contento de estar aquí con ustedes no siendo más chicos nos vemos en una próxima oportunidad les mando un abrazo a todos y chao un abrazo be champagne un abrazo Gracias por ver el video.